Estos encuentros culturales los iniciamos hace 5 años ya. Empezamos en el Museo Renault y pasamos por varios lugares importantes como por ejemplo el Museo Metropolitano, el Chiricol Italiano, e inclusive hicimos algo parecido en Punta del Este este año en José Ignacio, en el Hotel de Setay. Y como el año pasado en septiembre fue un éxito aquí en el Jockey, la gente quedó muy contenta y decidimos hacerlo de vuelta. Y creo que hoy más o menos el resultado ha sido bueno. Yo por ahí quiero agregar que un poco el logro de la idea de Marcelo fue ponerle encuentros a esto, porque en realidad son encuentros con el arte, con charlas que no necesariamente son de artistas, porque han habido charlas de otros filósofos inclusive. Entonces estos 3 días vamos a disfrutar justamente de eso. Hoy estamos disfrutando de una charla de Milo Lockett con un reconocido curador que es amigo, Máximo Giacobi. Mañana da una charla más filosofal, tal vez más emotivo, Eugenio Cutica. Y el miércoles cerramos con un tango fusión de una chica que canta muy bien y que tiene un grupo muy lindo. Geraldine. Geraldine Trenza Cobre. Y va a haber también una pareja que va a bailar tango. El objetivo de la subasta de las obras y de las empresas que nos acompañan, que hay que agradecer mucho, Laboratorios Vagó, Centro Medicovit, Citibank, Citigold, Swarovski, Shark and Fun, Hermes, Mont Blanc, Bodega Fin del Mundo. Dorina Vidoni. Dorina Vidoni. Son muchas. Y alguna otra. M. Son de otro. Pelican. Pelican que lanza una nueva lapicera bastante muy linda que vamos a sortear hoy. Ferrero Rocher también. Así que han sido como 15, 16 marcas de compañía donando sus productos. Esos productos se rifan con un bono de contribución. Y producido de eso va a un hospital pulmonar, María Ferrer. Un hospital de rehabilitación pulmonar. O sea, el año pasado le dimos inclusive una computadora. ¿Qué es lo que ellos necesitan a veces y no pueden lograr directamente? Lo que estamos predicando con esto de donde manejamos encuentros culturales es acercar un poco más, en forma tal vez masiva, gente que tal vez le cuesta un poco más salir, ir a los museos o a determinadas muestras que son por ahí muy estructuradas. De ahí que sumamos otras actividades como charlas, como decíamos, con artistas, con filósofos, escritores, historiadores. Y también en uno de estos días también fusionarlo con música, como es hecho con música clásica o jazz o en este caso tango. Vamos al tango. Tango. Nos divertía en este caso es en el jockey, jockey club, que sabemos todos qué significa algo de tango fusión. Y estamos con mucha expectativa de eso que va a ser en los próximos días. Sí, un poco es romper con los esquemas. Realmente el jockey siempre hace algo un poco más clásico. Y en estar tres días, digamos, aquí adentro metidos, les cambiamos un poco el ritmo a ellos y la gente se encuentra bien, es un lugar agradable y bueno, tratamos que la gente la pase bien y se divierte y aprenda y no aprenda, sino que absorba un poco la cultura que tenemos en este momento.